Música Un momento así como flash de rápidos donde él llega por primera vez a tu ser y tú me dices si tú lo llamaste o él llegó ahí como invasor 1 2 3 Ahora sí se le ve la mirada del ojo porque estaba blanco Ah, ok Ya está un poquito más verde oscuro como volviéndose al color de digamos se me mete que se está convirtiendo al color de mis ojos míos porque ya se está oscureciendo ya no es verde sino como un verde oscuro ya convirtiéndose a café y eso se parecen a qué algún animal o... No, es un ojo totalmente redondo redondo Super redondo Sí, es redondo Esa fue la primera vez que lo contactaste o llegó ahí Cuando lo contacté estaba azul tú lo contactaste mira a él La primera vez que apareció en tu vida en esta o en otra Busca la primera vez cuando él llega en toda la existencia tuya llega 1, 2, 3 Lo veo cuando solamente lo había visto lo encontré ¿Dónde lo encontré? Lo encontré ¿En el mismo lugar que estaba oscuro como el universo? ¿Y tú qué hacías por allá? ¿Tu espíritu qué hacía por allá? ¿Lo encontraste siendo Anderson o siendo otro en otra existencia? Solamente lo puedo ver pero no veo mi cuerpo como si yo lo estuviera mirándolo a él Pero no veo mi cuerpo solamente veo lo miro nomás pero no veo aunque sea no veo mi cuerpo sino solamente me veo yo como si estuviera viendo a alguien que no se diera cuenta pero tampoco me veo a mí Sí ¿Tú por qué lo buscaste? No, que yo no lo buscaba Si no lo buscaste ¿Cómo llegó a alguien? ¿En tu dimensión? Las respuestas llegan así nomás sin racionalizar El ojo cambia de redondo un poquito como más o sea menos redondo ovalado Sí la palabra pero con la vista con lo con lo con lo o sea con la 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 el color del ojo que mira así lo lo verdecito Sí Mira si ese ojo tiene otro si tiene su compañero me imagino que el otro ojo compañero es como si estuviera en la digamos como cuando hay dos llantas de carreta y él estuviera en la mitad o sea lo que evita que esa llanta se salga está el otro ojo Entonces permite que llegue el otro ojo quita los obstáculos Ya pero no se acomoda ¿Cómo se acomoda? No no se acomoda no no se acomoda da vueltas dándole vueltas al al ojo que siempre es mirado Ok Mira si tú necesitas de ese ojo o ese ser ojo o o a un ver En el nombre del otro ojo aparece la letra EST EST ¿Cómo es ese ojo? Míralo bien Trata de ser más pequeñito un poquito Color un tecafay negro forma redondo es el otro ojo de de este ser ya tiene los dos ojos ¿cierto? pero no se queda quieto entonces como el otro mira congélalo cuando tú lo vas a mirar mira el ADN de ese ojo ahí te vienen imágenes letras o sensaciones ¿de qué ADN es ese ojo? de qué ser o seres lo veo bien claro el ojo es cafecito así como el mío lo tengo bien cerca se va a tocar pero trata de medio irse pero no con mucha fuerza no pone como mucha resistencia mira si esos ojos son humanoides son de humano o bueno el ojo se ve muy real si muy real como de persona mira los si mira los dos ojos si los dos ojos son tuyos o hay un ojo que no es tuyo o qué pasa ahora veo a la derecha otro ojo igual a él pero ya con con pestañas sí ¿acá hay tres ojos? no el otro ya no se mete el primero el primero ya no se mete no y aparece otro con pestañas con pestañas y él sí se une al otro y ahora sí cuadran ellos exactamente esos ojos de quién son míralos bien pregúntales se forma la 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 imagen de mi mamá sí entonces ellos se ponen inquietos y en la mitad de lo que yo miro se ven cómo se verían ellos en la mirada de mi mamá y mi mamá solo se ve la cara hasta los hombros pero al fondo se ven árboles está de día y hasta ahí entonces pregúntale ya viendo a tu mamá si es tu verdadera mamá el espíritu sí con las letras ese y sí pregúntale que quién ella sabe más que nosotros quién es ese otro ojo que está por ahí rondando quién es un ver el hombre es alejado trata de decirme mi mamá pero no no le entiendo pero el ojo o sea me da como a sentir de que él es alejado a todos sigue indagando dile que si ese ojo es un invasor o es un ojo familiar ella se queda quieta solo con los hombros ella como solo se le de los hombros ya habló y se queda como pensando pero el ojo se ve al fondo a la derecha no más dile que llena a tu mamá de valor donde el miedo no existe y donde ella va a hablar sin miedos porque ahorita ella también está segura y te va a pasar a ti esa seguridad tan tremenda la estamos llenando de luz y aparece todo el cuerpo porque nosotros le estamos ayudando también a ella a sanar ¿ya ves todo el cuerpo? si ella coge el ojo el que está alejado no lo coge en forma fuerte lo coge no más y el ojo como que ya no pone resistencia como que siente como medio amenaza como como sentido digamos como de que ya lo cogieron entonces ya era miedoso ya no se resiste pero tiene miedo ¿cierto? como miedoso ¿sí? dile a tu mamá que se comunique con Humbert ¿cierto? y que le digas que de dónde viene y que está causándole a Anderson que le afecte la salud ya se convierte ese ojo una mirada de una muchacha muy bien dile que aparezca coja toda la figura de la muchacha es joven trata de ser pelicafé tiene los labios pintados de rojo tiene chaqueta jean está sentada ¿tú la conoces? se trata de peinar no, no la conozco ¿no? pregúntale ¿se llama Humber? Humber pregúntale a Humber que qué está causándole a Anderson le pregunto pero la muchacha ahora se pone a peinar dile que pues que así como nosotros la estamos respetando que respete y que estamos en un diálogo para el diente de ella también porque ella va a quedar libre le vamos a ayudar a que esté mucho mejor dile que bueno dile que si es una familiar como si no le interesara y sigue peinándose como con más más rapidez dile que no la vamos a dar tranquila para nada hasta que no nos responda que si es una familiar se mira al espejo no más se peina y ahora se mira en el espejo así no hable tú como tenemos telepatía ella tú vas a escuchar lo que ella dice dentro de la mente de ella eres una familiar de Anderson que se siga peinando no ahora salen las letras como cuando están hablando los ojos pero la letra no de amarillo cuando llegaste a donde Anderson o en esta vida o en otra se ve que estás en una casa lo que de respuesta me da que se ve que está en una casa está pintada de blanco la casa está sentada cerca de unas escaleras que van al segundo piso preguntarle si está causándole cosas en los ojos a Anderson para no poder ver bien se queda pensando con las manos hacia atrás y con la cara dice como no no dile que si en otra existencia tuvo una experiencia con Anderson le da risa dile que se ponga frente a ti dile que me mire a los ojos yo también soy al frente que me mire a los ojos y cuento tres y humber va a ir al pasado a ver si compartió alguna otra existencia con Anderson uno dos tres llegamos a esa época en un desierto pero no es tan soleado como si fuera un atardecer pero en vez de ese amarillo todo como la arena se ve todas las piedras todo pero en un color como naranja como café pero un café de tierra así como naranja tierra así y ella que es ahí no todo se deshabitado como si fuera hace mucho tiempo pues casi ya está por ahí voy corriendo rápido voy dejando pulvo hacia atrás la vi pero está parada ya la encontré se ve parada diga si es algo tuyo no 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 da ni familia no fuiste novio o algo de ella no no ahora la veo pero con las dos manos me cogen me cogen como caricia pero entre la cara y el cuello si mira si no más mira si de todas maneras ustedes estuvieron en la relación ahora solamente abrazan pero no más como como no lastimación como si estuviera acomplejada de algo pregúntale dile que tú llegaste para ayudarle que le puedes ayudar trata como de llorar dile que tú llegaste para ayudarle eso me suelta y abraza pero en forma agradecida pero no habla no le puedo sacar palabras dile que si quiere salir de ese desierto e ir donde su familia trata de decir que si pero no claramente pero trata de decir que si entonces dile que a donde quiere ir me señala con la mano izquierda como hacia devolvernos pero por un camino no por el mismo camino el desierto vamos por ese camino a donde te llevan te llevan muy rápido a donde llegaron seguimos hablando rápidamente porque el desierto es grande y vamos rápido pero no no nos vamos de ahí porque es grande no podemos dejarlo tan rápido llegan tan rápido como un fotón al destino uno, dos, tres a donde te llevo ahora siento que estoy en un lugar como si fuera de como de mentiras de pura caricatura así pura caricatura revisa si esta mujer tú la creaste cuando era un niño viendo televisión o leyendo o jugando uno, dos, tres si a este personaje tú lo creaste ahora solo me encuentro en la sala de la casa si mirando televisión pero no miro que yo la haya creado solo me veo mirando televisión mira que hay en la televisión estaba mirando muñecos mira a ver que muñecos a ver si hay una asociación eso de Mickey Mouse si mira si tú tienes toda la capacidad de ver si de ahí salió un ver esta no se ven porque solo se ve no se ve no se ven tanto de mirarlo y solo se ve normal todo sin ellos si tu mente pues se permitió llegar esta dama también en tu inocencia me metí otra vez en la caricatura y una luz dando vueltas azul eso como redonda pero no como el ojo la toqué y me hizo meter en otro lado como en otro mundo pero este mundo si es el real ¿qué es el elemento real? yo estoy arriba en lo alto mirándose abajo ¿y qué ves? las casas los edificios las 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 calles ¿qué ciudad? es una ciudad bonita no encuentro el nombre por ahí no sé dónde estoy pero no me no me deja llegar o sea no me encuentro dónde dice el nombre ¿en la tierra? si no eso no lo miro en los leteros hay leteros pero no hay el nombre donde estoy listo entonces vamos allá otra vez con un ver 1, 2, 3 preséntale un universo un planeta donde están los seres queridos de ella ya ahí llegan todos los seres queridos ¿qué está haciendo ella? mirándolos porque estamos desde lejos mirando acércate a ella pero vemos el planeta eso vamos hacia allá ¿qué planeta es? el planeta se ve bueno está oscuro hacia los lados pero hacia la mitad se ve hacia el fondo rojo pero se ven las personas vamos hacia allá acerquémonos más 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 ya llegamos allá llegué y era como si no hubieran las personas ya ya se ve todo como como lava como caliente lo rojo que veía era lava y los personas y los personas que creía que veía ya no están dile a un ver que si quiere quedarse sola pero ya desconectada de ti que si quiere felicidad compartiendo con otros o quedarte sola o quedarse sola pues sin compartir no se deja quedar sola no quiere quedar sola no no entonces dile que vamos a ir donde tu mamá y ella va con con nosotros y tu mamá a ver si nos ayuda a llevarla donde tenga que ir uno dos tres aparecimos ya con tu mamá y mira que ella ya es más más dócil no está más contenta está diferente si la ves así ahora estoy donde mi mamá antes vivía está sentada estamos mirándola pero solo la miramos con la muchacha pero mi mamá no nos ve como si nos tuviéramos como como fantasmas exactamente desconectate con tu mamá asegúrate que si es tu mamá si ella es ok dile que esta dama Humber que si ella la conoce hace señas que no dile que que si percibe ella que estaba causándote a ti dice que no y no quiere decir ¿no qué? dice que no como si no quisiera decir ¿decir qué? dice mueve la cabeza que no que no que no mira si tu mami siente celos con ella o alguna rabia no no se ve tranquila y antes es amable mira si es una hermana tuya no nada familiar nada la muchacha no mi mamá sí ok entonces vamos a abrir un portal y la vamos a llevar allá donde hay muchas damas es un paraíso y lo que ella desee ahí aparece en ese portal y en ese espacio donde vamos en esa dimensión ya se abrió entramos ahí con ella ¿cómo la ves? allá hay mucha felicidad todos sentimos una felicidad tremenda no hay nada de si no se ve nada malo nada nada no existe eso veo muchas muchachas así hartas hartas pero como en rumba pero no en un no en un digamos en un salón sino abierto en las calles ok dile a un ver que que le parece estar ahí no se pone ni bravo ni nada sino que va como asombrado mirando dile que se le gusta que ahí llega lo que ella quiera si ella ahí quiere conseguir su pareja ahí llega si ella quiere construir su hogar allá ahí llega porque ella va a crear su realidad desde el amor solamente me hace entender que que le gusta ahí entonces dile que antes de que nos despidamos porque se va a quedar ahí ya no te vas a volver a conectar contigo y dile que que te estaba causando estando conectado contigo conectada contigo que simplemente estaba cerca de mi pero que nada más lo me había hecho ni ha hecho tampoco y dile que si eh vio a alguien que estuviera causando en los ojos esa nubosidad no pero yo siento que no le creo que lo tomo como si él supiera mucho como si fuera alguien que supiera mucho ese ojo pues pregúntale pues pregúntale dile la verdad dile dime la verdad yo sé que me están mintiendo dile que tú no la vas a castigar ni nada que antes la vas a liberar para que quede tranquila y siendo ella misma ya el ojo se pone como le sale como haga de cuenta cuando un helado deja redondo el o sea tiene el cono y le echa al helado esa cosita redonda si haga de cuenta que así ya está el ojo que tiene como un cono atrás pero no un cono de galletas sino algo azul algo duro como de metal ya se convirtió así se convirtió ahora así si pero el sigue redondo siente si eso es lo que tienes en los ojos ahora veo el ojo mío grande y él se acerca de punta hacia la mitad del ojo pero no lo toca eso y no lo dejes entrar no no lo dejes no espera a ver si es trata como de apuntar para tocarlo pero no lo hace pregúntalo que quiere lo que pretende y percibe si es es algo de tu ojo o es alguien que quiere dañar tu ojo se pasa el otro ojo como si estuviera limpiando tocando pero no se trata otra vez hace en el otro ojo lo mismo como tratando de tocarlo pero no hace nada como si estuviera limpiando mira siente si está haciéndole bien a los ojos si está haciéndole bien a los ojos si tú lo sabes con certeza permítele que lo limpie ya se pone es como a limpiarlo pregúntale si es para ayudarlo a que veas veas más se volvió pequeño ahora por la pregunta no se ve pequeñito pregúntale por qué porque se volvió pequeño quiere pegarse al ojo por lo pequeñito pregúntale por qué quiere pegar ahora se volvió tan pequeño que ya no me escucha ¿ya no qué? no me escucha de lo pequeñito ¿tú percibes que no vale la pena que esté ahí? si se ve como que ya no hiciera nada pero ese un ser que es dañino para ti o es benéfico no sé lo veo como si fuera un zanco que lo molestara a uno entonces molesta si ya molesta ya es todo pequeñito desconectate ya de él y vamos allá donde las muchachas que se quedan ya uno dos tres me dices cómo está ahí se pone alegre y ahora veo un hombre veo un hombre siento que el ojo se convirtió en él porque no lo veo más listo dile que entonces que vaya en paz listo mira cómo se va feliz y nunca más te vuelves a conectar con con este ser que de pronto está ahora se ubica listo se va uno dos tres cerramos ese portal vemos la inmensidad de estrellas en el universo donde ya no hay ruta ni tú al acceso a él ni ella o el ojo a ti es decir un verde ya no tiene acceso a ti ahora revisa si tus ojos pues le sirvió la limpieza solamente veo el señor segurísimo el señor él sonríe está como con varias personas ríéndose sí se ríe pero en forma alegre no de de maldad eso se ríe se está despidiendo y se está exacto cierto está mostrándote desde la telepatía exacto es un señor que quedó contento exacto y está en una playa ok entonces dejémoslo que disfruten allá ya te desconectas y ya no hay interferencias para hacer daño ni nada dejémoslo libre y tú también quedas libre y tú sientes en este momento una seguridad muy tremenda frente al mundo frente a todo lo que tú eres frente a los ojos frente al ser vamos a donde tu mami ya estamos ahí ya dile a tu mami si ella ha influido algo en los ojos tuyos para que tú no veas más allá o para que esté ese velo que no te deja ver no ella antes se acerca a mí y trata a mirarme los ojos y se preocupa por saber cómo están dile que si ya puede desde ahí ayudar a que los ojos empiecen a a mejorar a que los músculos de los ojos se le enfoquen trabaje bien a que no estén paralizados y que empieces a ver más y más pregúntales si puede interferir tú le das la aprobación para que yo ella se preocupa por hacerme darme de comer para que me alimente los ojos eso es lo que trata de hacerme ok entonces déjalo que ayude deja ahí el deja que te ayude pues ahora que escuchas esta música entonces tú sientes mucha alegría mucha paz mucha recuperación y vas a venir aquí a la hora muy muy alegre vas a venir aquí a la hora con mucha más fuerza para afrontar este mundo que es muy chévere por lo menos te das cuenta que no estás solo porque el ojo te estaba de pronto diciendo que tú tienes muchas cosas a favor y nunca has estado solo como el ojo si estuvo como Humber estuvo solo ¿cierto? cierto y te está diciendo al despedirse que disfruta esta vida como tú eres se pone muy alegre me abraza se siente bien para que yo salga normalmente como yo siempre he hecho por la puerta y me iba entonces me alista para que yo me vaya eso hace mi mamá entonces dile a tu mamá que gracias por todo y que se van a lograr muchas cosas porque para nosotros no hay límites oye ni para el cuerpo dale el abrazo despide de tu mamá cuento de uno a tres tu espíritu retorna al cuerpo te sientes fuerte no vas a al contar tres vienes aquí a la hora no vas a sentir ni mareos ni intranquilidad sino pura alegría mucha seguridad mucha berraquera para seguir apuntando este mundo mucha creatividad y tantos tantos regalos que vienen para el bienestar tuyo y para los demás uno va retornando dormirás todas las noches muy bien y en las noches tus ojos empezarán también a sanar a ajustarse dos que milagro está sucediendo porque tú lo has permitido y todos los días despertarás muy contento con una gasolina tremenda hablando metafóricamente con muchas ganas de vivir tres y vienes aquí a la hora abro mis ojos ya ya estamos aquí que me cuentas bien si señor como te sientes de todo pues se siente relajado relajado y se pone a pensar bastante te gusto la experiencia son chéveres son las tres y diez más o menos listo apenas listo ya puedo levantarme si señor y algo más que yo puedo agregar a las cosas es que esto me como que me también como que me hace que yo me meta también en las cosas espiritualidad que yo creo también en todas las cosas que igual me gusta porque yo soy un creyente si entonces pues son cositas como que ayudan todo a veces yo me pongo a pensar que a veces las cosas no suceden porque uno yo me metí a esta cuadra y y si yo me metí por esta cuadra me pasó sino porque ya yo sabía que me metí era por algo entonces pues como que siempre tengo como un pensamiento o cualquier cosa que venga sobre mí como no lo tomo como malo sino porque en algo me viene hacia mí en algo si todo lo que pasa tiene una razón si tiene una razón aunque no parezca lógica aunque no parezca lógica contento con esta experiencia si señor ya más tranquilidad tu espíritu de verdad más liviano si claro si señor esta realidad yo sé que acá salgo y me voy a sentir bien esa realidad es tú te has dado cuenta que los médicos normales que uno baile solo hace también ellos solo trabajan el cuerpo tú estás trabajando el alma más adentro y tú sanando el alma automáticamente soportas este mundo como sea ¿te encanta esta experiencia? bastante y algo muy importante que tú dices uno sobre más espiritual de pronto no religioso pero sí espiritual espiritual sí eso es lo que me pasa no es que sea religioso pero soy espiritual lo vuelve a uno más bueno más piado en decir cosas uno todavía la embarra sí eso es verdad pero de todas maneras uno ya es vigilante se abstiene a hacer cositas por ahí bueno entonces pues coges cuál para milenio sí señor no 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 Gracias por ver el video.